Nos encontramos en las oficinas de Orpio con el vicepresidente, el señor José Mureyari Córdoba, para conversar un poquito sobre el tema de los piaces. ¿Qué son los piaces, señor Mureyari? Buenos días a todos, en primer lugar a toda la ciudadanía que estamos escuchando esta emisora. En verdad, nosotros desde Orpio ya venimos trabajando, no solamente desde Orpio, el mismo gobierno central aprobó una ley que le faculta a los piaces. Los piaces quieren decir que los hermanos no contactados, que ellos también son como nosotros, sino son personas que todavía no tienen contacto inicial, o sea, que ellos viven fuera de una comunidad. Esos son los hermanos piaces. En este caso, hemos conversado con la gente de la Arabella. Ellos indican que en la zona de Arabella no hay no contactados. Indican que a través de Orpio nunca han llegado a este lugar y que nunca los han recibido. ¿Qué podemos decirle a ellos? Tan solo para hacerles entender a los hermanos de Arabella, quizás nosotros somos una nueva gestión de Orpio, somos el nuevo gobierno de Orpio, y por lo tanto vamos a hacer un llamado, un comunicado a los hermanos de Arabella para poder hacer una alianza con ellos y hacerles entender, porque quizás con las anteriores gestiones que ya venían pasando Orpio, no habrán llegado allá, pero nosotros tenemos toda la intención de conversar, dialogar con ellos, para así demostrar esta nueva gestión que viene asumiendo Orpio. ¿Usted de qué pueblo es? Yo soy del pueblo Yagua, mi origen es Yagua y soy de la etnia más poco común que está en peligro de extinción. Yo como Yagua me siento representado ahora por Orpio, porque es por primera vez, ya llegó el presidente de Orpio a visitar mi federación. Yo soy de la Federación de Pueblos Yagua de Río Apayaco. Y en verdad nosotros como Orpio venimos ya impulsando tener un gran avance para las comunidades indígenas, no solamente para el circuito petrolero, también para el movimiento indígena. Nosotros somos padres de los dos ejes, tanto como el circuito petrolero y del movimiento indígena. Y por lo tanto a los hermanos de Arabella, pues sería un gusto de repente poder visitarles a ellos, hacerles entender, porque esto ya viene Orpio, no aprueba el Piazzi, porque el Estado ya había aprobado una ley que le faculta desde muchos años. Y nosotros ya solamente venimos ya iniciando esta expectativa para tener un corredor para que ellos también se puedan proteger. En este momento hay una comisión que ha venido de Arabella. ¿Le podríamos facilitar su número de repente para que se reúnan hoy día? ¿Podemos hacer eso? Sí, podemos. Siempre y cuando tendría que ver mi agenda, cómo estamos hoy día, para poder atenderles de repente por la tarde, empezar a coordinar, a dialogar muy de cerca, porque yo soy de otra cuenca y quizás el presidente de la cuenca del Curaray sería tan importante que él esté presente para que represente a ese río. Porque dicen que ya han estado coordinando, pero que Beltrán nunca les ha dado la cara. Entonces eso también es un signo de que no los quiere apoyar. Ahora, ellos indican que en la zona donde ellos viven, zona de frontera con Ecuador, no hay no contactados y que lo único que quieren es perjudicarle creando estas zonas reservadas para que ellos no puedan tener acceso a los beneficios de ese lugar. Y en este sentido yo creo que no es al revés, porque nosotros como Orpio ya venimos ya determinando áreas, quizás con el circuito petrolero no es porque queremos perjudicar, solamente más bien queremos asegurar el terreno para que el Estado ya no siga negociando. Asegurar terreno, con eso las comunidades ya se sientan mejor, de hecho, con sus territorios ancestrales, porque esa es la meta. No es de querer de repente a los hermanos, de querer cerrar el territorio mezquinal, al contrario, ese reconocimiento del Piazi o del corredor, del Napo Tigre, eso va a facultar a los hermanos de Arabella de repente, hacer sus focalizaciones, dónde trabajar, dónde no, y empezar a hacer como un mosaico de trabajo. Si me gustaría de repente estar con los hermanos de Arabella, pues depende, voy a revisar de repente, la una, dos de la tarde, es bienvenido para poder coordinar con ellos. Y yo quisiera desmentir este tema porque en esta gestión todavía los hermanos de Arabella no han venido a sentarse con nosotros porque yo estoy asumiendo esta responsabilidad desde el 31 hasta el 10. Me gustaría que de repente, no sé, que pongan la hora, yo estoy dispuesto a recibirlo y coordinar con ellos. Muchas gracias. Y más bien agradecerles a ustedes por esta entrevista y que se haga, pues, ¿no? Para los hermanos de Arabella también, ¿no? Sentarse, que pongan la hora y yo les estoy gustoso a tener hoy día. Muchas gracias. Ya, gracias.